la princesa de asturias leonor ya tiene estilo propio como demuestran las imágenes de su visita santiago de compostela en la festividad de galicia eso y su radical transformación física nos lo ha dejado claro definitivamente esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos la princesa leonor acapara todas las miradas en santiago de compostela con un vestido bicolor de una marca española dice la revista semana en su portada un año después volvemos a ver a la princesa leonor en santiago de compostela y la transformación total de su estilo es prácticamente toda la noticia el año pasado vimos a los reyes y a sus dos hijas presidiendo la ofrenda al apóstol santiago con motivo del año chacobeo 12 meses después la estampa se ha vuelto a repetir ya que el papa francisco también amplió la condición de año santo a este 2022 comparando la fotografía del 25 de julio 2021 con la de este año podemos comprobar sin temor a equivocarnos que la princesa leonor ha sufrido un espectacular cambio y que ha experimentado una transformación estilística podemos decir definitiva el año pasado vimos a una princesa asturias que estaba comenzando con su cambio de estilo luciendo un sencillo vestido fucsia y unos salones de tacón de color nude el primer gran paso para dar a sus looks más aniñados el toque propio de un adolescente pero es que ahora queridos amigos la transformación ha sido total desde que regresará del internado de gales la princesa asturias ha intensificado su agenda oficial ya que la vimos como una auténtica princesa en la entrega de los premios princesa de girona luciendo un look juvenil pero clásico y elegante a la vez y también en el partido femenino de la copa de la uefa en londres en la plaza del obradoiro de santiago de compostela tal que hoy la hija mayor de felipe sexto y leticia nos ha vuelto a sorprender con su transformación física y estilística algo queridos amigos que tarde o temprano debía ocurrir igual a la que esta es casi con toda seguridad la princesa leonor que veremos estilísticamente hablando en lo sucesivo con suerte la heredera hace suyo un estilo personal inconfundible para que no tengamos que ver constantes cambios de sello a cual más inconexo como ha ocurrido con leticia la hija mayor de los reyes se ha decantado por un vestido bicolor de un intenso color rojo a contraste con un rosa chicle de la firma cairo woman española que ha complementado con unos zapatos destalonados de harina herrera en tono nude con tacón medio para dar así todo el protagonismo al vestido una opción sencilla más o menos sencilla pero con mucho estilo que le ha convertido en el centro de todas las miradas además incorpora a su look un detalle muy significativo que es la insignia del toysón de oro que anteriormente pertenecía a su abuelo al abuelo de su padre perdón don juan de borbón la primogénita de la familia ha vuelto a lucir un discreto maquillaje donde ha dado protagonismo a sus ojos azules en lo referente al peinado ha llevado su melena suelta con raya en medio y ondas suaves que le aportan volumen y una dosis extra de sofisticación la princesa leonor sigue el ejemplo de su madre la reina doña leticia con looks propios del papel que representa adaptados a su edad como se pudo comprobar con su espectacular look en la entrega de los premios princesa de girona pero sin renunciar a la moda se trata esta vez de un diseño en color rojo intenso con un contraste de rosa chicle que le favorece una elección magistral que resalta mucho su piel natural que aún no está bronceada por el sol y es que aquellos amigos ninguna de las dos hijas de los reyes ha lucido un impresionante bronce como la reina en cualquier época del año de corte evasé el modelo del honor potencia la zona del pecho mediante un patrón ceñido que continúa con una falda tableada acabada en campana y con vuelo también lleva un detalle como hemos dicho muy significativo en el lado derecho de su pecho la insignia del toysón de oro español con el lazo de la miniatura del bello cino este es el tercer año consecutivo que don felipe doña leticia aparecen a visitar santiago de compostela el día de su festividad el 25 de julio una cita que nos sirve obviamente de excusa para comprobar el estilo de estas tres mujeres de la casa real española en esta ocasión decantados por tres colores tendencia y diferentes además siendo el de leonor el más impresionante sin duda ninguna leticia elegía el naranja vitaminado según los entendidos el tono del verano también de corte midi y un detalle de cuello fruncido lateral y sofía en este caso que sigue usando mini faldas jugaba a la discreción con una tonalidad azul clara casi gris pasando la más desapercibida de las tres con sus inseparables zapatos nude destalonados de carolina herrera para esta ocasión la hija mayor de los reyes sigue apostando por esta firma que es una constante en el armario de la casa real para complementar su look con estos zapatos favoritos acabados en punta y destalonados ya se lo hemos visto en su confirmación y más recientemente en los premios de la princesa de girona y por si alguien tuviera duda queridos amigos de la influencia también en lo estilístico de su madre la reina en sus hijas aquí vemos que leonor ya ha elegido un anillo para su dedo índice de la mano izquierda tal y como estamos acostumbrados a ver con el archilucido anillo o boide de la reina ya apunta maneras la sucesora del rey felipe sexto leonor apostó por dejar su cabello suelto pero con movimiento gracias a una sonda suave su hermana sin embargo la infanta sofía abonada a los recogidos laterales y a las balerinas del mismo tono de su vestido y y Gracias por ver el video.